¡No, peores, en un euro, en un euro! ¡Aa! ¡Cri Babylon! ¡Buy! ¡Bueno, por favor! ¡Que es eso! ¡Que es eso! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¿Ya le dijiste? ¡Gracias! 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 ¡Pásalo, pasalo bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Tardo! ¡Bien, Tardo! ¡Bien, Tardo! ¡Estando afuera! ¡Estando afuera la pelota del Rocky! ¿Podemos ir? ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no, eh! ¡No, no, eh! ¡Dale! ¿Cuántos son? ¡Mirá los negros! ¡Cierre! ¡Cierre! ¿Se ha hecho el pan lo miró él? ¡Luli, de abajo! ¡Luli, bajá! ¡Luli, nuestro! ¡Nuestro! ¡De abajo! ¡Nuestro! ¡Dale! 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 ¡Marchanlo! ¡Marchanlo! ¡No, Nicky! ¡Lulino! ¡Marchiolito! ¡Marchlos! ¡Marchanlo! ¡Lulino! ¡Marchanlo! ¡Marchanlo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos! ¡Vamos Adelante! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡ Until luego!! ¡Selicido! ¡Le abuelto! ¡U ALEXANDERALOS! ¡Aplausos! 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 ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Veintidós, veintidós! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Pum! Juro que todavía sigo soñando con ese ¡pum! Que se escuchó Un pasito ¡Pum! Y el viento, obvio Hay que ser un recurso Abraño Abraño Comiencho Basta a mi izquierda Basta a mi izquierda Ahora arriba 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 Guapo Guapo Atrás aquí ¡Pasado, pasado! ¡Pasado, pasado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo andamos, Kako? ¡Vamos, todos los hermanos! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.